Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Se jugó la tercera jornada de la Liga Nacional de Honduras del Torneo Apertura 2021. Iniciamos en San Pedro Sula en el Estadio Yankel Rosenthal, donde el monstruo verde del maratón recibió a las Águilas Azules del Motagua. El maratón del Tato García se bajó a las Águilas después de 8 juegos sin perder ante los verdes. Con goles de Brian Castillo al minuto 68, después de una gran tapada del portero Marlon Licona a un tiro libre de Kervin Arriaga. Carlo Costly anotaría el segundo gol al minuto 90, tras un robo de balón de Brian Castillo que no dudó en enviarle el pase a Costly, para poner el marcador definitivo 2 por 0 a favor del maratón. Volver a la victoria en un clásico con un rival tan importante como es Motagua, que en todos los torneos es protagonista y pelea de campeonato, haberle ganado con contundencia, con buen fútbol, con mucho orden. Pero bueno, hoy creo que fuimos superiores a un gran rival como es Motagua, tuvimos alguna chance más para poder aumentar el marcador, pero bueno, el fútbol es así, los clásicos son cerrados, el apoyo de la gente la verdad que fue espectacular, contento con la gente de Maratón que vino a disfrutar de este partido y haber dado una victoria a Maratón cuando hacía acá varios partidos que no se le ganaba a Motagua, para nosotros es muy importante. Sí, la verdad que fue un partido cerrado, creo que tuvimos dos ocasiones con Carlos Fernández ahí por la derecha, uno en cada tiempo, que le faltó un poquito de serenidad para hacer el gol y ahí podría haber cambiado el partido. Bueno, y después obviamente la virtud de ellos, que sabíamos que la tenían de balón parado y de embocar esa pelota. Ya el segundo gol es anecdótico, pues ya estábamos volcados arriba, con los laterales adelantados para ver si podíamos empatar. También me llama la atención que Zahid no dejó seguir la jugada de López y dejó seguir la de Solani acá, que no le pidieron barrera, dejó seguir la de Solani y después cobró Pzai, y la de López es gol y no deja seguir. Si juega rápido nadie le pidió barrera, me parece que ahí podíamos haber empatado. En la Ceiba, en el Estadio Ceibeño, la jaiba brava del Victoria recibió a los palmeros de la Real Sociedad de Tocoa. La escuadra de Héctor Castellón se encargaría que los recién ascendidos continúen sin sumar puntos y sin anotar goles en su regreso a la Liga Nacional, con goles de Franco Huiti al minuto 27 al encontrar un espacio y sacar un fuerte remate desde fuera del área que le dobló las manos al portero Robledo. Y al minuto 62, Cristian Martínez anotaría el definitivo 2 por 0 al recoger un rebote y fusilar nuevamente a Robledo. Los he hablado con ellos, de que el partido se juega, se desarrolla, que no podemos estar pensando en el segundo gol sin primero tratar de hacer el primero. Pero bueno, los muchachos, esto, como te digo, yo asumo las responsabilidades, desde luego, porque yo soy el gol de ese entreno, y dentro de lo que me queda a mí, tratar de tranquilizarnos y trabajar, porque ¿qué podemos hacer? Llorar acá no se puede. Hay que asumir la responsabilidad y ver cómo podemos enmendar ese detalle. No, el futbolista no necesita psicólogo. ¿Para qué me ocupa un psicólogo futbolista? Yo jugué 15 años y no ocupé psicólogo. O sea, si tu trabajo no te aplicas, no lo hace bien, ya puedes tener 800 psicólogos. O sea, es de aplicarse, es de tener la concentración que tenemos que tener. En Dalí, en el Estadio Marcelo Tinoco, la nueva casa de la manada, los lobos de la UPN recibían a los arroceros del Honduras Progreso. Los dirigidos de Raúl Cáceres hicieron valer su localía, y vencieron 3 por 0 a los progreseños. Los goles fueron anotados por Marlon Machuca Ramírez, que de penal marcaría un doblete. El primero, al minuto 4 de juego, y el segundo al minuto 40. Y al minuto 83, Juan Ramón Mejía pondría el 3 por 0 final. En Puerto Cortés, en el Estadio Excelsior, los tiburones del Platense recibían a la máquina del Real España. Los dirigidos del Potro Gutiérrez terminaron con la maldición de no poder ganar en Cortés, y después de 15 juegos, lo han logrado. Con goles de Omar Rosas al minuto 46 de cabeza, tras un tiro libre de Alejandro Reyes. Y al minuto 63 de tiro libre, el mismo Alejandro Reyes anotaría un golazo, para poner así el 2 por 0 final. Un poco fastidiado, el primer tiempo que el equipo da, nos alejamos de las bases que practicamos en el equipo, y perdimos el control del juego. En el segundo tiempo, creo que el equipo recuperó la esencia, el equipo empezó a mostrar lo que realmente es, y controlamos el partido. Creo que estamos contentos por eso, porque creo que trabajamos el juego, no fue sencillo, el rival siempre cuenta, pero me gustó que el equipo tuvo personalidad, para borrar la imagen del primer tiempo, y entregar una buena segunda parte. Este tipo de resultados y circunstancias de las que hablas, pues también nos hace sentir felices, felices a todos por haber hecho un partido, el segundo tiempo, aclaro, aceptable, y que nos dio para poder romper esa hegemonía de las que hablas. En Tegucigalpa, en los escombros del Estadio Nacional, los leones del Olimpia recibían a los cocoteros del Vida. Los blancos ya tenían los tres puntos en la bolsa, pero en el último minuto, el Vida se los arrebató. Los goles fueron anotados por Jerry Benson para el Olimpia, al minuto 7 del partido, y al minuto 91 para el Vida, anotó Ederson Funes para empatar el encuentro uno por uno, y los blancos dejaron escapar la victoria. Con dos grandes equipos, con un campeón en título, y que pienso que en el contexto general del juego, el resultado está correcto. En la segunda parte, entramos más cohesos, entramos más determinados, entramos con una postura de más, de tener bola, más de jugar futebol, y fuimos creando oportunidades, fuimos creando jugadas, jugadas de llegar a las zonas de finalización, y conseguimos un gol, y pienso que los resultados son certísimos, y pienso que fue un gran juego de futebol. El delantero catracho Cleibin Zuniga, hizo su debut con el FAS en la Liga del Salvador, anotando el tercer gol en la victoria de su club, ante el municipal limeño. Después de 20 minutos de haber ingresado al terreno de juego, al minuto 80 anotaría su primer gol del torneo. En Bolivia, el hondureño Rubilio Castillo, anotaría para darle el empate a su club el Royal Paris, ante el club Bolívar al minuto 88. Finalizando el encuentro, llegó la anotación del catracho, para poner el resultado final, uno por uno. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like, y dejarnos en un comentario, su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!